Hoy es viernes 16 de mayo, sé bienvenido a Dios Existe V. Te seguimos, Señor Jesús, pero para que te sigamos, llámanos, porque sin ti nadie avanza, que sólo tú eres el camino, la verdad y la vida. Recíbenos como un camino acogedor recibe, aliéntanos como la verdad alienta, vivifícanos, puesto que tú eres la vida.